El tema que vamos a desarrollar en este objeto de aprendizaje es la titularidad de los derechos de autor del software. Para ello vamos a seguir este índice, empezaremos con una breve introducción, luego hablaremos del autor de un programa, introduciremos entonces dos situaciones, primero el desarrollador asalariado frente al independiente y luego hablaremos de la titularidad múltiple del software. Acabaremos con una breve conclusión sobre el tema. La ley de propiedad intelectual considera los programas de ordenador como obras objeto de propiedad intelectual y atribuye además a los autores de estas obras una serie de derechos, derechos morales o personales y derechos patrimoniales o de explotación. Entonces resulta de suma importancia identificar correctamente quién es el titular de estos derechos. y precisamente este es el objetivo principal de este objeto de aprendizaje. Para determinar quién es el titular de los derechos de autor resulta importante por un lado conocer la relación laboral del desarrollador de un programa. Por otro lado vamos a ver que independientemente de la relación laboral que tenga el desarrollador del programa, normalmente los programas no son desarrollados por una única persona, es decir, que en los programas no existe un único autor. Normalmente los programas se desarrollan en colaboración. Aparecen un grupo de desarrolladores o se realizan en colaboración con personas a las que apenas conocemos. Vamos a ver en esta transparencia que la ley otorga a las personas naturales o las personas físicas la condición de autor de los objetos sujetos a propiedad intelectual. ¿Por qué? Pues porque normalmente sólo estos sujetos, sólo las personas físicas, son capaces de originar con su proceso intelectual obras creativas que puedan ser objeto de protección intelectual. Pero en ocasiones la ley establece que la persona jurídica en ciertos casos, en casos expresamente previstos por la ley, pueden ser también, pueden gozar de los derechos de los autores. ¿En qué casos? Pues en ciertas circunstancias para proteger la explotación comercial del contenido de la obra. En concreto, en el caso del software, se dice que además de la persona natural que desarrolla el programa, pues la persona jurídica, la empresa, puede tener, puede ser considerada autor del programa y gozar de los derechos que se atribuyen al autor. En concreto, en el caso como veremos, de la obra colectiva. La ley también establece una clara distinción entre el programa por encargo realizado en el seno de una relación laboral, y un ejemplo de esto es un programador contratado por una empresa de software, y el programa resultado de un arrendamiento de servicios, como por ejemplo una empresa que contrata a otra, o que contrata a un autónomo para el desarrollo de un software. Así como en el primer caso se presupone que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva al empresario, este supuesto no se puede presuponer en el segundo caso, es decir, en el caso en el que el programa es resultado de un arrendamiento de servicios. En este segundo caso, entonces, se hace imprescindible regular en el contrato, pues precisamente quién va a ser el titular de los derechos resultantes del software desarrollado. De todas formas, en la práctica, esto no suele plantear un problema en el caso de que la empresa que contrata, por ejemplo, a un autónomo para el desarrollo de un programa sea una empresa de desarrollo software, porque ésta siempre suele aclarar desde el principio que tiene la intención de quedarse con los derechos de autor de la obra resultante. Por otro lado, además de las obras de un solo autor, cuya titularidad queda clara, existen otro tipo de obras, la obra en colaboración, la obra colectiva y la obra compuesta. ¿Qué es la obra en colaboración? La obra en colaboración es la obra, el software, creado conjuntamente, conjuntamente por un grupo de personas y los derechos son exclusivos de propiedad común y se les atribuye en la proporción que determinen cada uno de los autores. Por otro lado, tenemos la obra colectiva, que es creada por la iniciativa de una persona natural o jurídica que la edita bajo su nombre. Está compuesta por distintas aportaciones y las contribuciones personales se acaban fundiendo en una creación única. En este supuesto, en el caso de la obra colectiva, el autor es precisamente, como ya habíamos avanzado en este objeto de aprendizaje, esa persona natural o jurídica que la edita y la pública bajo su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que un desarrollador ajeno que trabaja en un grupo de desarrollo, pues no es el autor del software que desarrolla. Por último, tenemos la obra compuesta. La obra compuesta es la obra que incorpora una obra preexistente, cuando el autor de esta obra preexistente no está colaborando en la obra que nos ocupa. Por supuesto, sin perjuicio de los derechos que pueda tener este último autor, el de la obra preexistente. Es el caso de la utilización de una librería que cubre una determinada funcionalidad para el software en cuestión. En resumen y como conclusión, hemos visto que el software, en el caso del software creado bajo una relación laboral, los derechos de explotación de la obra creada por trabajadores asalariados, y esto es muy importante en el ejercicio de sus funciones, corresponden al empresario. Por último, en el caso de la autoría múltiple, es decir, cuando en el proceso creativo participan más de un autor, hemos visto que la ley contempla distintas figuras jurídicas. Es el caso de la obra en colaboración y de la obra colectiva. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.